La Universidad ratifica la relevancia de la investigación como tarea central, con independencia de la complejización de las tareas institucionales. En lo concerniente, se seguirá promoviendo, apoyando e impulsando la mejora y la profesionalización de los académicos, porque al hacerlo, la institución se crece, se proyecta y contribuye a mantener el estatus de calidad que hasta ahora ha logrado. Por otro lado, en términos de los compromisos adquiridos en el Plan de Desarrollo Institucional 2016-2020, con anticipación, con la suma de los beneficiarios que hoy reconocemos, se cumplen las metas establecidas para el 2020 que corresponden al 65% de los profesores de tiempo completo con el reconocimiento del perfil deseable. Transitamos el camino correcto. De nueva cuenta, felicidades compañeros universitarios que lograron su reconocimiento del perfil deseable. A los beneficiarios de becas y los que lograron la reincorporación de explotarios. Enhorabuena. Sin duda, el que nuestra planta docente se fortalezca, permite mantenernos con firmeza en el camino del aseguramiento de una mayor equidad y calidad educativa. Como ustedes lo saben, esta significativa ceremonia se realiza en un contexto sumamente complejo para nuestra institución, debido a la problemática financiera que registra, pero a la vez debe ser un momento de reflexión de hacia dónde vamos, de dónde hemos venido y qué podemos llegar a hacer cuando los esfuerzos individuales se conjugan con el gran interés institucional. Lo anterior se sustenta en que el día de hoy se hace entrega de reconocimiento a 127 docentes que han renovado, 35 que lo han adquirido por primera votación, 17 que ya cuentan con él, pero que este año recibirán apoyo económico, 5 que recibirán beca tesis y Jun es becario pro débil. A lo anterior se suman dos cuerpos académicos beneficiados en la convocatoria de fortalecimiento con apoyo para su beneficio de su proyecto de investigación. Es grato constatar que sigue imponiéndose el reto de ser cada día mejores facilitadores de los procesos educativos, haciendo uso de su capacidad creativa y asumiendo un gran compromiso con la institución, pero sobre todo, y es lo que más gusto me genera, el compromiso es con el sector estudiantil.